Hola Gabi, somos la Chirigota de Montpellier, la primera Chirigota francesa que va a participar en los carnavales de Cádiz Callejeros. Nos llamamos Los Acelerados y a partir del 25 de febrero estaremos con otras Chirigotas cantando por las calles de Cádiz. Podéis buscarnos por allí por las calles. Os damos un fuerte abrazo y sobre todo os deseamos... ¡Feliz Carnaval! En cualquier lugar del mundo sentirás tu fiesta, como si estuvieras en el Falla. Onda Cádiz Radio, la radio de Cádiz en Carnaval.